La intersexualidad es una condición de algunas personas que nacen con alguna variación de los elementos biológicos que definen a las personas como hombre o mujer, ya sea genética, gonadal, hormonal y o genital. La intersexualidad es una condición de las personas como hombre o mujer, ya sea genética, gonadal, hormonal y o genital.